¿Qué es el sexo protegido de cada persona en el país? Es una pregunta súper seria, súper seria. Podríamos tomarlo al revés y podemos decir que vamos a asegurar que cada persona en este país tiene un doctorado. Bueno, entonces yo creo que sí haría una diferencia grande eso, pero no es factible en ninguna manera. Entonces, para ellos, como psicólogos, psicólogos de la educación, etcétera, aquí es el reto. ¿Qué contenido de información puede hacer una diferencia? Porque lo que están mostrando estos es si la información hace una gran diferencia. Pero no es información necesariamente puntual. Es información asociada con una trayectoria en la educación. Puede ser que la única manera para reducir la incidencia es, en realidad, tener una licenciatura y luego una maestría, etcétera, etcétera. Porque casi en todos estos problemas puedes encontrar que la incidencia de una enfermedad es inversa a tu grado de educación. Pero, otra vez, no podemos ir teniendo todos con doctorados. Ok, seguimos. Ejercicio. Ok, ese es otro de mis favoritos. Incidencia de diabetes entre ellos que hacen ejercicio 6% más o menos y casi 8% entre ellos que no hacen ejercicio. Aparentemente muestra un beneficio de hacer ejercicio. Pero no es enorme, ¿no? Entonces, no estamos hablando de factores de 2 o 3 o algo así. Bueno, lo que podemos ver aquí es que el número de días de ejercicio por semana y el número de minutos. Y yo creo que, dado que la incidencia promedio es como 7%, entonces lo que están mostrando estos es que hay que ir con alta frecuencia y también hay que hacer bastantes minutos. Entonces, si no, entonces, no, 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 no te sirve, ¿no? Entonces, no, no quiero decir eso. Quiero simplemente plantear el, es como yendo al neutrólogo, ¿no? Entonces, donde, ah, aquí ya está tu lista, entonces, tres posiciones de esto, etc. Es como, sí, cualquier persona podría hacer eso. No, entonces, y es lo mismo con ejercicio. Bueno, entonces, hay que reconocer cómo tan sumamente difícil es para cambiar tu comportamiento en términos de ejercicio o de alimentación. Porque si no reconocer cómo tan difícil es, entonces no vamos a cambiar de nada. Y mucho más allá que eso, entonces hay que preguntar qué aspectos son cambiables y qué no. Ese es el tipo de ejercicio que haces, ¿no? Entonces, es baloncesto, bici, etc., etc. Este aquí es caminar. ¿Qué está diciendo eso? Caminar. Este aquí, lo grande, grande, grande. Lo que está diciendo eso es que ya es 8% es tu, o menos que 8% es la incidencia de diabetes entre ellos que no hacen nada de ejercicio. Entre ellos que hacen o caminan es mayor que 14%. Bueno, entonces, sí, si no, ni mejor no caminas es muy nocivo para la salud, ¿no? Bueno, obviamente no es así. ¿Qué está pasando aquí, entonces? Porque imaginamos que ya, entonces, la incidencia de diabetes es tan alta. Recuerden la cosa de, ¿cuántos años entre estar diagnosticado con obesidad versus diabetes? Por muchos, 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 cero. Entonces, yo espero que estas son las… El problema es que aún con el grupo que tengo, el número de preguntas que podemos examinar es mucho más que el número de horas hombre que tengo disponible con mi grupo. Entonces, por eso que siempre estoy buscando, digamos, colaboradores. Entonces, sospecho que lo que está diciendo es, que, ah, entonces, estas personas van al médico, entonces, el médico dice que, uh, entonces, eres obeso, entonces, y tienes diabetes, hay que hacer ejercicio. Bueno, entonces, si tú tienes un IME-Sate de 40, entonces, no vas a ir, irte con el equipo de básquet, ¿no? Entonces, vas a ir para caminar, ¿no? Entonces, y vas a ir a caminar porque, ah, quieres tratar de cumplir, quieres tratar de hacer cosas, pero al punto que, ah, estás limitado, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, ese es, pensándolo como en una enfermedad, entonces, una alteración tal que hay muchas cosas que ya no puedes hacer que podrías haber hecho antes, ¿no? Y yo creo que, entonces, pero el punto que regresa esta cosa que es un círculo vicioso. Obviamente, caminar no es malo para la salud, pero ¿cómo va a ayudarte a pasar de IME-Sate de 40 hasta 30? O la cantidad de ti, no vas a simplemente caminar, vas a tener que caminar 50 kilómetros por día y dejar de comer, ¿no? Entonces, es, bueno. Entonces, estos todos indican la importancia de la parte preventativa. Es tanto más difícil, y otra vez, es por eso que es una enfermedad, de verdad, es decir, que es tanto más difícil tratar de curar, entonces, regresar a la persona a su estado original, que simplemente dejar o prevenir a la persona y llegar ahí en primer lugar. Pero el problema es que no es una enfermedad donde notas las diferencias de un día a otro día. Es 20 años de cambios graduales, ¿no? Es como cuando tienes un hijo o algo, ¿no? Entonces, vas a ver un tío o algo, y el tío va a decir, uff, ha crecido tanto en el último año, ¿no? No lo noté. Porque lo ves día tras día tras día tras día. Seguimos. Es simplemente motivar. Una cosa es para simplemente generar conocimiento. La otra cosa es, ¿qué haces con ese conocimiento? Uno de mis deseos es para simplemente desarrollar software inteligente para ayudar a los médicos en las, por ejemplo, las clínicas del IMSS, etcétera, etcétera, en la toma de decisiones. Es decir, ¿qué recomiendas para este perfil de persona, versus este perfil de persona, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esos simplemente son resultados de verdad, de modelos predictivos, basados en los datos que he estado presentando para diferentes personas. Seguimos. Entonces, ya. Yo creo que ya, entonces, quizás voy a parar ahí, nada más terminando con esto. Recuerden que dije que la diabetes y la obesidad son complejas. ¿Qué significa eso? Hay un, es tan multifactorial con tantos diferentes factores. Entonces, nadie tiene, entonces, esos datos, ¿no? Genético, estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, si no puedo conseguir esos datos, entonces, lo que decidí es conseguirlos yo mismo. Y entonces, conseguí dinero de conocido para hacer un estudio aquí dentro de la UNAM. Entonces, hicimos un estudio de 1,100 personas, donde tomamos muestras de sangre, y vamos haciendo un estudio genético, y también tomamos una muestra para el estudio de bioquímica sanguina normal, y también aplicamos una encuesta bastante amplia. Y ya estamos en el proceso de, bueno, todavía nos falta hacer el estudio genético, porque ya estamos empezándolo ahorita, porque lleva un buen rato para arreglar los microarreglos, etcétera. Pero ya, este puede ser el primer estudio de su tipo, donde vamos a tener tanto datos genéticos como datos de estilo de vida, porque quiero saber qué es más importante, que tienes este SNIP, o que no haces ejercicio, o qué tipo de ejercicio, etcétera. Entonces, el comportamiento es sumamente, sumamente complejo en términos de qué características, qué variables vas a usar para describirlo. Bueno, no sé si hay otro. Entonces, ya basta con eso. Entonces, otra vez, es difícilmente para tratar de estimular discusión, mostrarles que hay mucho más atrás de, bueno, que estos problemas son complejos y adaptativos. Y dado que son complejos y adaptativos, se requieren nuevas metodologías, nuevas perspectivas, nuevos marcos conceptuales, una nueva manera para pensar, yo creo. Yo creo que la medicina está muy pegada a la idea de curar enfermedades. Y la razón es que una enfermedad para curar es como un auto. Tu bomba de gasolina no está funcionando, está bien, pongo una nueva bomba de gasolina, una de las válvulas, tu corazón no está funcionando, está bien, entonces ya ponemos otro. Pero, entonces, si hablas de cómo prevenir la obesidad, bueno, entonces ya hay un sinfín de factores que me voy mostrando que va acumulando tras el tiempo. La gente no considera estas cosas porque es tanto más difícil que simplemente poner una nueva válvula. Pero no vamos a tener mejoramientos hasta que podamos entender esto más a fondo. Y así es una perspectiva distinta, ¿no? Y así es una perspectiva distinta, ¿no? Gracias. Yo hice un estudio también aquí con alumnos de la FESI STACALA y compruebo justo lo que usted dice. Al menos en estudiantes de 20 a 30 años, 8 veces creció el nivel de obesidad de 20 años, en 10 años. Sí, con mucho gusto. Sí, de 1994 a 2014, en 20 años, aumentó 8 veces. Y coincide mucho con lo del ensanud. Y la otra es, si en este periodo de edad, de los 20 a los 30 años, es donde explota la obesidad, entonces tendríamos que poner mucho ojo en qué se le está dando de comer a lo mejor a los niños. Porque si entonces, como usted dice, esto es progresivo, no es que de un día a otro te vuelves obeso. Entonces, no sé si tal vez los alimentos, la leche en nido, el yacult, los alimentos que se dan a los niños estén produciendo a largo plazo en la adultez la obesidad. Digo, no es una pregunta, es un comentario tal vez como ¿Habrá qué? Yo creo que estamos hablando de quizás algo distinto. Déjame pensar en eso. Tú estás diciendo que si tomamos los estudiantes hace ¿cuántos años? No, entonces, tu estudio. Entonces, te dijiste en tantos años, entonces, en ese sentido, tuviste estudiantes de 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25. Ajá. Ok. Pero es como este. En el sentido que los de 30 tenían un más alto grado de obesidad que los de 20. Ajá. Ok. Ocho veces dices algo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo vas vinculando eso con la niñez? Ah, no, pero entonces yo creí que al contrario, entonces es decir que lo que está mostrando tu resultado me parece que a 20 están bien. ¿Sí? Entonces al punto de que no estoy diciendo otra vez que qué buena la obesidad infantil. No, hay que cuidar la alimentación ahí. Pero me parece que no puedes usar eso para decir que es causando esta cosa de la obesidad a 30. Entonces al punto de que lo que está mostrando ese es que no, no, hay muchos normales a 20. Entonces no tiene nada que ver con las niñez. Salvo que quieres decir que uh, entonces este leche nido no tuvo ningún impacto, pero cuando llegaron a 23 se disparó y tuvo un efecto retrasar. Bueno, no, yo creo que eso no va a pasar. Lo que quiero decir es que a 20 están bien, a 30 no. No es sin sentido algo pasó entre 20 y 30, no a 5 años o 2, 5 meses. ¿Sí? Entonces otra vez, eso no es para decir que no hay que cuidar la alimentación de bebés, pero son dos cosas completamente distintas. Yo quisiera retomar lo que comentabas de las otros elementos que conforman más allá de la parte biológica y médica. Porque yo no tengo tantas estadísticas con adultos mayores, pero sí hay patrones de comportamiento que se asocian a salud. Entonces, por ejemplo, este el hecho de eh cuidan mucho lo que comen, pero no como lo comen. Hay muchos tiempos abiertos. ¿Sí? Y la forma como trabajamos y convivimos que también induce a cambiar lo que se come. Nosotros tuvimos que señalar cada vez que se hace un convivio con el grupo y decir, a ver, espérenme, no refrescos, no pastas, no esto, no lo otro, no chatarras, bla, bla, bla. Y costó trabajo entenderlo. Muchos eran diabéticos, son diabéticos, murieron por diabetes, por consecuencias de diabetes. Pero ¿cómo el ambiente y el entorno sabiendo los riesgos de salud? A mí me inquieta, por ejemplo, este ¿cómo teniendo la información no se la apropian? Cuando veo con el personal de salud, los que saben que fumar hace daño y fuman, los que tienen personal de salud que tienen hábitos sexuales de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los elementos de complejidad que tú has estado trabajando y señalan, ¿cómo juega estos elementos dentro de todo lo que presentas? Yo creo que sí tienen un impacto potencialmente, ¿no? Yo creo que el problema siempre de mi punto de vista es que a veces cuando doy una plática tengo como última lámina Aquimedes con su palanca, ¿no? Entonces, si con una palanca de tamaño suficiente puedo mover hasta el mundo, pues, para mí, entonces, para frasear eso, entonces, da mis datos suficientes y predigo cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido es datos, ¿dónde están los datos? Yo puedo tener un sinfín de hipótesis, entonces, simplemente diciendo eso, por ejemplo, me pregunto, con los jóvenes, simplemente hay muchos más puntos de contacto para comer juntos, entonces, obviamente, hasta un cierto punto lo más viejo en un cierto sentido aislado, ¿no? Entonces, simplemente, por favor, no mueves como antes, ¿no? Entonces, y en ese sentido, simplemente puedes imaginar, es como, por ejemplo, gripe, ¿no? Lo más que pasó con otras personas en lugares públicos, entonces, en transporte público, la más posibilidad hay para contagiarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pensamos en comer, entonces, quizás, es igual. Lo que quiero decir es que hay la tendencia para quizás comer menos por qué metabolismo, pero por qué los viejos comen menos, ¿no? Entonces, es decir, que en sí, probablemente, es algo, lo que sería interesante es ver que las razones por qué los jóvenes comen más son los inversos de las razones por qué los viejos comen menos, ¿no? Entonces, eso sería súper interesante. ¿Cuántas preguntas tenemos que plantear para entender la vida de alguien, ¿no? Porque en un sentido quiero saber la vida porque todas estas decisiones es, sí, entonces, yo soy muy entusiasta de, en los últimos 20, 30 años hemos tenido una revolución y en un cierto sentido no estamos conscientes de eso, una revolución de datos, ¿no? Entonces, hace 30, 40 años, 99.999999% de toda la información de este planeta estaba en esto, ¿no? Entonces, ya 99.999999% están en los medios electrónicos, ¿no? Y el punto es que hay muchos datos ahí que son absolutamente útiles, potencialmente, porque no se puede hacer un estudio científico para tomar 20.000 personas o 100.000 personas y seguirles menos suciosamente entonces, tras 40 años. Pero Facebook lo hace, ¿no? ¿sí? Entonces, en ese sentido hay un chorro de información ya que es totalmente útil para hacerme ver cómo la gente vive, pero opone que no es científico. Y opone que uno de los retos es cómo cambiamos nuestras actitudes hacia los datos teniendo la ciencia como algo sumamente conservadora. entonces, porque hay algo valioso aquí, pero no hay controlado factor A, B, C y D. Yo no quiero controlar factor A, C y D, porque en las cosas multifactoriales quieres ver el interjuego entre todo. Te hace una pregunta, la siguiente. Hay un comentario que hizo ahorita Fernando que me parece que ilustra cómo es que a las personas o a ciertos grupos con ciertas características suele culpabilizárseles de no apropiarse de la información sexual, como lo dijo él, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, en México estamos hablando del problema de la diabetes y otros muchos, ¿no? Que no solamente son el resultado que la gente no coma lo que debe de comer, sino de los cambios sociales y económicos y políticos que se están viviendo y que se dan a largo plazo. O sea, somos el número uno en diabetes pero no lo somos a partir del año pasado. Ha sido un proceso que se ha ido dando que es de orden político y social y todo y que lleva a la gente a cambiar sus hábitos, a empobrecerse, por ejemplo, ¿sí? Y a comer cosas con menores capacidades nutritivas cada vez, ¿no? yo no vi eso en la exposición al principio si lo mencionaste pero ya se ha ido a la bola de datos que se ha ido lo que estaba estaba cualquier cosa que estaba en Ensanut o en Comprevenims yo no tengo acceso a datos más allá que eso si alguien quiere pasarme datos con otros elementos interesantes entonces con mucho gusto entonces estoy dispuesto para revisarlos lo que no estoy dispuesto hacer es hacer aseveraciones o opiniones o prefiero no hacerlo sin datos en mano para comprobarlo entonces obviamente lo que dices es absolutamente correcto entonces ha habido grandes cambios en la sociedad pero lo que es importante reconocer es que nosotros formamos parte de esa sociedad lo que quiero decir es que muchas veces entonces que me frustra a veces entonces aún en nuestra casa máxima de estudios cuando se habla de cosas que pueden ser bastante polémicas entonces lados digamos prejuicios ideas políticas etcétera etcétera pueden salir y el punto es que yo creo que eso no es mal en sí si estamos absolutamente 100% abiertos en términos de ver lo que dicen los datos y el punto es que para mí entonces por ejemplo con esta cosa de comida chatara entonces para mí entonces según los datos lo que es bastante claro entonces comida chatara es la gran gran porcentaje el porcentaje mayor por muchísimo de comida chatara es comida chatara entre comillas tradicional mexicana ¿no? entonces ir al metro entonces quesedilla un sopecito entonces todas estas cosas con mucha grasa etcétera etcétera y no es tanto la parte gringa de McDonald's etcétera etcétera y otra vez ese en ninguna manera dice que oh McDonald's es fantástico no estoy diciendo que refrescos o quizá no lo que estoy diciendo es que si vamos a tratar de dar una aponderación a un factor en particular saca los datos y compáralo con las otras aponderaciones de los otros factores y si entonces podemos hacer un estudio comparando a todos esos factores y vemos mira entonces los refrescos son 14 veces la aponderación en el modelo matemático como factor de riesgo para obesidad comparar con los otros yo voy a decir si he revisado el estudio y si entonces lo creo pero creo datos soy físico entonces pero lo que quiero decir por eso entonces no creo en datos como un físico en el sentido que hay que medir todo entonces en ese sentido lo bonito ya con las ciencias sociales tienen una oportunidad ponerse mucho más al tanto en términos de datos lo que quiero decir es que entonces es esta revolución hay datos en todas las partes que pueden ser muy influyentes en el progreso de las ciencias sociales en lo general pero hay que aprender cómo usarlos aprovecharlos y modelar con ellos supongo que la física ha sido tan exitosa porque es muy aburrido entonces ¿qué necesitas para distribuir un gas perfecto? presión y temperatura y ya ¿qué necesito para predecir si alguien va a ponerse obeso? entonces ¿cuántos factores? entonces podemos estar aquí hasta la próxima semana simplemente imaginando los potenciales factores y yo no quiero descartar a ninguno y quiero tratar de no tener un prejuicio respecto a ninguno pero no voy a meterlo hasta que tengo datos de una forma u otra entonces para ponerlo entonces si hay cualquier ausencia no es por ausencia no creo que es es importante es ausencia porque A no tengo los datos o B no he tenido tiempo para revisar porque otra vez en Insanud la profundidad de esos datos es increíble en términos de lo que puedes ir tratando de deducir en los sí en en los este en las gráficas que se estaban presentando por ejemplo la parte donde se señala que no es la calidad del alimento sino la cantidad ¿no? sí pero es más importante ¿no? lo que se estaba planteando en los datos es que la obesidad tendría que ver con la cantidad que se ingiere y menos con la calidad de lo que se está ingiriendo ¿no? esa sería una cosa y la la otra cosa es no me queda ¿por qué hablar de un sistema adaptativo? o sea son estas curvas de que hasta antes a partir de los 20 a los 30 la gente es cuando sube mucho de peso y posteriormente empieza a bajar ¿o por qué hablar de adaptativo? porque nuestras vidas son adaptativas lo que quiero decir que vamos a la mega y vemos que no sé esta cosa crema o algo así ¿no? crema entonces está a dos por uno entonces voy a comprar dos en lugar de uno y luego ya tengo que comer dos en lugar de uno ¿no? entonces lo que quiero decir es adaptativa todo es adaptativa entonces esa es una adaptación de la industria o de altura diciendo que queremos vender más crema entonces vamos a dar una oferta la gente va a comer más crema y ya ¿no? entonces no hay nada en nuestras vidas casi que no es adaptativa lo que vamos cambiando nuestro comportamiento todo el tiempo vamos reaccionándonos a los cambios a los cambios de comportamiento de otros sean empresas sean organizaciones sean nuestra familia sean otros individuos ¿no? no hay nada que no es adaptativo adaptativo simplemente es cambio pero cambio de comportamiento ¿no? entonces esencialmente una adaptación si quieres pensarlo en esos términos aún en la genética en la biología es un cambio de comportamiento un cambio de estrategia entonces de supervivencia no de supervivencia en la biología